¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todos lo hemos tenido. Paringitis significa itis, es inflamación, es una inflamación de la paringe. Pero, ¿de dónde a dónde es la paringe? La paringe comienza donde terminan los pilares del paladar blando. Cuando uno abre la boca y se mira en el espejo, ve una pared posterior. Eso es la paringe hasta donde termina, hasta donde, perdón, comienza la manzana de Adán, que viene a ser la laringe, que es una parte más abajo que la paringe. Ahora, como nosotros tenemos contacto con el exterior a través de nuestras fosas nasales, a través de nuestra boca, la paringe es una zona normalmente contaminada, pero que debe estar en equilibrio. Cuando las bacterias, los virus, afectan la garganta, en este caso, lo que sucede es que como primera barrera de protección, tenemos a las amígdalas, a los pelitos que están en la nariz, que calientan el aire que nosotros vamos a pasar a través de la paringe. Entonces, una paringitis es la inflamación de la paringe y esta paringe simplemente se revela en nosotros como dolor de garganta. Hay ciertas características importantes, como toda inflamación. Toda inflamación lleva calor, rubor, edema y dolor. Es decir, es una zona que está más caliente. Si uno pudiera tocar la paringe, de hecho, la tocaría y estaría más caliente. Es decir, rubor, porque se pone rojo. Y solo basta que usted abra la boca, mire la pared posterior de su garganta y va a ver que está rojo. Y luego hinchado, porque hay edema y dolor. Son los signos de la paringitis y básicamente eso es. Todos hemos tenido alguna vez una paringitis. ¿Cuáles son las causas que ocasionan una paringitis? Hay diversas causas. Pueden haber causas como en todo. Todo lo que pueda producir una inflamación. Las principales causas son las infecciones virales y bacterianas. Son las principales. Pero uno podría tener, por ejemplo, una inflamación en la garganta por consumir o por tomar algún líquido que sea irritante. Y que la paringe no está preparado para recibirlo. No son las causas más frecuentes. Mucho más frecuente es la infección viral o bacteriana. ¿Cuáles son las diferencias entre enfermedades virales y enfermedades bacterianas que ocasionan el dolor de garganta? Perfecto. Excelente la pregunta. Muchísimas gracias. La idea acá es entender que los virus y las bacterias son diferentes. Las bacterias son organismos vivos, organismos vivos unicelulares y que contaminan encontrando el sitio ideal para reproducirse. Los virus más bien son una pequeña parte de un código genético que son organismos inertes y que producen como consecuencia la inflamación. La principal característica entre una faringitis bacteriana de una viral es la secreción que uno puede ver a través de un espéculo o un espejo. Y cuando uno ve flemita de un color diferente al normal que debe ser transparente, es blanquecino verdoso, color amarillento, se tiende a pensar que se trata de una bacteria. Cuando simplemente se produce un enrojecimiento generalizado, aumenta la secreción, pero esta no cambia de color, generalmente se trata de una patología producida por un virus. Claro, es difícil al comienzo darse cuenta porque las dos inician con dolor y enrojecimiento, pero las secreciones que las bacterias producen son las que nos dan esa diferencia importante. Asimismo, algunas pequeñas plaquitas blanquecinas que no son otra cosa que secreción purulenta producida por las bacterias. ¿Cuáles son los síntomas de esta afección del dolor de garganta? Principalmente es el dolor, dificultad para deglutir, para pasar los alimentos. Generalmente esta irritación puede producir además un problema de dificultad para hablar, especialmente cuando esta infección paríngia va bajando hasta la laringe, porque todas las inflamaciones tienden a ir de arriba hacia abajo, moquitos por la nariz, dolor de garganta, luego dificultad para tragar y finalmente tifonía o afonía, que viene a ser ronquera a la hora de expresarse. Y esto a su vez produce cierta garra espera y cuando sigue bajando inicia la tos. Básicamente es eso. Es difícil, básicamente se trata de contagio, porque uno no le da faringitis el frío. Si no, imagínese señora, en Alaska todo el mundo estaría con dolor de garganta y no es así. En realidad se trata de un contagio viral. Y como la mayoría de los niños cuando están en casa pueden tener este contagio, simplemente la relación entre papás e hijos ya genera de por sí un contagio. Imagínese si el niño va al nido, entonces ya el contagio se produce en el aula. Luego esos niños regresan a su casa. En su casa contagian a los papás. Los niños se resfrían de una manera distinta a los adultos y va a depender de cuál es el agente agresor, el agente causante. En realidad si se trata de un virus, muchas veces los papás lo sufrimos más que los niños. ¿Existe algún mito casero para combatir esta enfermedad? Más que mito casero es una realidad. Es verdad que si nosotros estamos con una afección a la garganta, lo ideal es enjuagarse la garganta. Y la manera de hacerlo es con gárgaras, gárgaras o colutorios. Existen diversas sustancias en el mercado, como por ejemplo, antisépticos. Son muchísimas las marcas, pero uno puede preparar su antiséptico directamente en su casa con media cucharadita chiquita de té de bicarbonato, agua tibia o incluso esencia de eucalipto. Y con eso uno puede hacer gárgaras y hace enjuagues. Esto produce un efecto tópico local que puede ayudar a calmar. Ojo, no es curativo. Uno no se cura una faringitis solamente con gárgaras. Lo ideal es acudir a un médico, que puede ser un médico general o un otorrinolaringólogo, para hacer el diagnóstico exacto de qué se trata y con qué medicinas combatirlo. Si se trata de una infección viral, lo más probable es que solo se necesiten sintomáticos. Si se trata de una infección bacteriana, lo más probable es que requiera de antibióticos bien tomados y bien recetados por un médico. Finalmente, doctor, ¿cómo diferenciar si tengo una inflamación a la garganta o estoy presentando síntomas del COVID-19? Muy bien, está escrito ya que la infección del COVID-19 no afecta tanto a la garganta. Básicamente, solamente se trata de un día o dos máximo. Tampoco hay tanta rinorrea, es decir, moquitos por la nariz, como cuando uno está resfriado o está teniendo gripe. El tema más bien viene por un estado general del organismo. Es decir, si a este dolor de garganta se asocia cansancio generalizado, dolores musculares, dolores articulares, sensación de falta de aire y aumento importante de la temperatura, podríamos tener dentro de nuestra gama diagnóstica o dentro de toda nuestra disquisición diagnóstica el tema de una infección viral distinto al de una gripe o un resfriado. La idea es hacer unión clínica con todos los signos y síntomas del paciente asociado a una historia clínica detallada. Tiempo de enfermedad, cómo comenzó la enfermedad, alguien en su casa ha estado resfriado, ha estado usted en contacto con personas con COVID, etcétera, etcétera. Entonces, es la unión de toda esta información la que hace que nosotros podamos llegar a un diagnóstico certero. Por supuesto que además tenemos que utilizar los mecanismos que nos dan los exámenes auxiliares. En este caso, para diferenciar uno de otro, hay que recurrir a veces a un hisopado paringio o también a las pruebas que se disponen en este momento para detectar el virus. Muy bien. Bueno, hemos terminado con este segmento médico a bordo en asociación con nuestra gloriosa Marina de Guerra del Perú, a la cual nos sentimos muy orgullosos de servir. Amigos, con un mensaje súper, súper importante. En este buque, ¡nadie se rinde! Muy bien. ¡Gracias!